¡Apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 4201 para este sábado 23 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. ¡Apostadores, mucha suerte! Encuentra su punto pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.com Atentos, Dorado, mañana. Aquí está su número 1-1-4-8-1-1-4-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Feliz día!